Como yo te amo, convéncete, convéncete, que nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará. Yo te amo con la puerta de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi cuerpo, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y el silencio. Yo te amo de una forma sobrujada, yo te amo en la alegría y en el canto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas.